La Organización Panamericana de la Salud mostró su preocupación por el personal de salud debido a la sobrecarga de casos de COVID en la región, quienes también han reflejado un aumento de muertes del 13% de forma general. Cuando los casos aumentan de manera exponencial, como lo que vimos en las últimas semanas, la carga recae más entre aquellos que son los que alimentan nuestros sistemas sanitarios. Para ellos no hay nada moderado sobre esta ola de Omicron. Como parte de las iniciativas de la OPS para respaldar al personal sanitario de las Américas, hemos estado realizando un seguimiento estrecho del efecto de la pandemia en la fuerza de trabajo sanitaria de nuestra región. Publicamos un nuevo informe esta semana donde se describen los desafíos a los que se enfrentan nuestros trabajadores de primera línea y también normas efectivas para la protección. Estos datos complementan otros estudios que la OPS han encabezado en el tema de salud mental y los trabajadores de salud. Los profesionales sanitarios fueron tomados por sorpresa y nuestros sistemas sanitarios no estaban preparados para respaldarlos. Los médicos, los enfermeros y otros trabajadores sanitarios de primera línea vieron más pacientes y trabajaron más horas que nunca. Eran vulnerables a un nuevo virus y sin mascarillas suficientes ni guantes u otro equipo de protección personal tuvieron altas tasas de infección por la COVID. En Ecuador y Bolivia, más de uno de cada 10 profesionales de la salud contrajo la COVID. Incluso antes de la pandemia, la fuerza laboral del sector sanitario de las Américas se enfrentaba a desventajas graves que solo fueron exacerbadas por la COVID. Años de subinversión en nuestros servicios sanitarios, sistemas de información que envejecían y también condiciones laborales deficientes aumentaron las dificultades en el trabajo sanitario. La pandemia dejó al descubierto el déficit en la disponibilidad de profesionales sanitarios, incluso una distribución despareja de los trabajadores sanitarios en los países y capacitación inadecuada. Muchos de nuestros trabajadores estaban en riesgo de agotamiento. De acuerdo con el estudio colaborativo Héroes en 11 países de América Latina, los trabajadores profesionales sanitarios mostraron índices elevados de síntomas depresivos, pensamientos suicidas y perturbaciones psicológicas. En el caso de Nicaragua, ha experimentado un aumento en la última semana contabilizando 82 nuevos contagios. Con respecto a la vacunación, la Organización Panamericana de la Salud registra en su último informe que a nivel de Centroamérica, Nicaragua alcanza el 53.7% del esquema completo de vacunación, ocupando el tercer lugar. El primer lugar lo ocupa Costa Rica con el 71%, sigue El Salvador con 64.4%, en cuarto lugar Estabelice con el 50% y le sigue Honduras con el 43.4% y de último lugar Guatemala con el 29.2% de esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.